El sacerdote católico Philip Magaldi, de 71 años, tiene el virus VIH que causa el SIDA. El hombre ha sido acusado con anterioridad de abuso sexual contra menores. Es uno de los seis padres de la diócesis de Fort Worth bajo este tipo de acusaciones. Pues cómo no, si nos afecta. Sí, sí afecta mucho. Y pues es una vergüenza aparte, ¿verdad? Pero bueno. Los representantes de la diócesis de inmediato lanzaron una campaña informativa y de apertura en este caso. Noticiero Azteca América habló con el representante vía telefónica y esto nos comentó. Estamos cooperando con las fuerzas de la policía también. Nosotros estamos cooperando con las víctimas. Magaldi se desempeñó como sacerdote en la iglesia de San Juan Apóstol. La noticia de que el padre tiene el virus del SIDA, en conjunto con las acusaciones de abuso sexual, es algo que condenan los feligreses. ¿Cómo se supone que es el que pone al ejemplo, no el padre? Imagínense, es una desvergüenza, es una desfachatez todo eso, ¿no? El obispo Kevin Ben de la diócesis viajará al Vaticano para confirmar la salida de Magaldi del puesto como sacerdote, pero piden mano dura. Que reaccionaran bien, enérgicamente, porque, pues, ¿cómo va a ser justo? Que esto, las violaciones y eso. La diócesis afirma que lo importante es notificar a los posibles afectados en el largo camino del acusado, ahora infectado con el VIH. Y entonces es importante por nosotros llamar a las víctimas pasadas de Philip Magaldi del sexual abuso y también por otras personas o individuales que tuvieron contacto físicamente en el pasado con él. Philip Magaldi está en una casa de retiro, lejos de donde pudiera encontrarse con alguna víctima potencial. Se cree que adquirió el virus desde 2003, se supo que lo tenía cuando se lo contó a otro sacerdote y esto se lo dijo a las autoridades. Daniel Fonseca, Fuerza Informativa Azteca.